Gracias. Gracias, Marce. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, estimados asistentes, sean bienvenidos al seminario académico MSS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Antes de iniciar, les pedimos por favor que se vayan registrando en los enlaces que aparecerán en el chat de la sesión. Y bueno, pues daremos inicio al seminario con nuestro primer ponente. Él es el doctor Adrián Valle. Lo presento enseguida. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en medicina interna por el tecnológico de Monterrey. Tiene también un doctorado en filosofía con especialidad en psicología, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor investigador y se encuentra adscrito al Departamento de Ciencias Básicas. Ha cursado diplomados en ética, en atención especializada en VIH, estadística en investigación, entre otros. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología, Asociación Mexicana de Psicología Social, miembro de la American Psychiatric Association y se ha desempeñado 15 años ya como profesor en nuestra institución. Le damos la bienvenida al doctor, quien nos va a presentar el tema, Movilizando el conocimiento con pacientes, el NMF. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Sí se me escucha bien, por pura curiosidad, porque estaba teniendo problemas técnicos. Sí, doctora, te escuchas muy bien. Perfecto. Déjenme empezar a compartir la imagen y poner un cronómetro. Bien. No se deja. Que no se deja. Ahí está. Bien, espero que ahí ya se está viendo la presentación. Bueno, en efecto, la idea de este pequeño trabajo que implementé ahora que acababa de comenzar la contingencia fue con alumnos que estaban llevando la materia de proceso hospital este cuarto semestre del programa anterior a TEC 21, programa que entró en 2012. Y la idea era tratar de movilizar el conocimiento en el modelo flexible digital, aplicando el modelo motivacional ARCS de Keller, que ahorita explicaré exactamente qué es este modelo ARCS, evaluación formativa y retroalimentación inmediata. Aquí estábamos utilizando tanto casos clínicos que eran simulados, algunos que eran reales, pero adaptados a nuestro nivel de exigencia para la materia en cuestión. El objetivo que teníamos era este fundamental, lo debía haber puesto con rojo, que era la integración y movilización del conocimiento. Alguna vez un fisiólogo mexicano, el doctor Rousseff, me comentaban que él definía la ignorancia como el recíproco del manejo de información. Entonces, algo que he visto desde entonces, desde hace 15 años, es que realmente lo que más se les puede dificultar a los jóvenes es integrar y movilizar el conocimiento, no es tanto que no tengan datos almacenados en memoria, sino el problema está en la integración de ese conocimiento que adquirieron en un determinado contexto, movilizarlo a un contexto diferente y sobre eso que ya tienen construir lo nuevo, tomando la información que están adquiriendo en el nuevo curso, ver cómo la asocian con lo que ya saben y a partir de eso que quede algo más completo y con un mayor nivel de complejidad y aplicado en una situación o escenario distinto al que se adquirió inicialmente ese conocimiento. Disculpa, Adrián, una interrupción. ¿Pudieras ponernos tu presentación en modo de presentación? Porque no lo estamos viendo bien. Muchísimas gracias. Ay, no me di cuenta. Ok. Gracias. Ok, ya le di clic y no da para de nuevo. Bueno, no te vas. Ahí está, está la tercera, la vencida. Ok. El otro objetivo que yo tenía era tratar de promover el interés y la atención sostenida de los alumnos. La atención, hay diversos constructos para explicar la atención, pero uno de ellos es el constructo de atención sostenida, en el cual yo necesito que no se me distraiga y que sea capaz de filtrar estímulos externos. Y pues para eso el modelo RSS me va a servir porque va a ser el modelo a través del cual voy a tratar de capturar su atención y mantenerla incluso por periodos prolongados. Y pues bueno, para eso necesito que estemos participando, estemos interactuando en algo que consideren de interés y de valor para que pues esto se pueda dar. Y desde luego al final quiere evaluar su satisfacción. La acción humana como tal es un fenómeno muy complejo de abstraer y siempre necesitamos algún modelo teórico para tratar de entenderlo. Si yo logro hacerlo, entonces yo puedo predecir desde el marco teórico o modelo que ya haya utilizado, yo puedo predecir lo que puedo esperar de esa teoría y lo que puedo esperar del sujeto de la acción. En términos muy simples, yo, que todo consiste en iniciar con una abstracción del sujeto, una abstracción antropológica, cualquiera que ésta sea. Ese sujeto tiene un conjunto de medios o quiere tener un conjunto de medios y tiene unos determinados fines que están dados por diversas circunstancias en su vida. Claro, sería bueno poder tener el conocimiento de un gran número de variables para poder hacer esa predicción, pero todo inicia con esa abstracción desde un determinado modelo teórico. Esos medios y fines que el sujeto tiene en la cabeza van a llevarlo a la acción. Cuando yo pongo a este sujeto en un determinado medio de operación, en nuestro caso es el medio escolar, él va a llevar a cabo una serie de acciones a partir de los medios que él cree tener y de las cosas que quiere saber. A partir de ahí va a lanzar un plan con el objetivo de alcanzar un determinado fin y este determinado fin tiene que tener un determinado valor, ya sea un valor intrínseco en sí mismo, un valor instrumental, pero algún tipo de valor tiene que tener, si no, no se va a ver movilizado a la acción. Definitivamente eso no sucedería. Estamos aquí entrando también en la teoría del valor y la teoría de la expectativa, valor que postular a Atkinson en los años sesentas, pero que realmente viene de otras teorías que se formularon en los años treintas en realidad por Tolman y Lewin, dos grandes psicólogos en el área del aprendizaje. Uno ya estaba en la década de los treintas exactamente, no recuerdo el año exacto de cada uno. John Keller Partinto, que es un psicólogo educativo como tal, él es psicólogo y aplicó su conocimiento a la educación, él propuso un modelo motivacional partiendo de la teoría de que para qué el sujeto tiene que tener una motivación. Tiene que haber una motivación, esa tendencia a la búsqueda de un logro y pues la motivación va a estar dada por la tendencia a búsqueda de ese logro y pues bueno, también un sujeto tiende a evitar el fracaso, eso también hay que tomarlo en cuenta. En esta teoría de él son muy importantes la expectativa, donde la expectativa es la creencia específica que el sujeto, en este caso el alumno, tiene con respecto a su posible éxito ante una determinada tarea asignada. Es lograr el dominio de ciertos contenidos, lograr ciertas competencias, etc. Y pues bueno, esa expectativa se ve influenciada por muchas tareas propias del sujeto que tienen que ver con su propio autoconcepto y con su propia percepción de autoeficacia. La convicción de que él puede lograr lo que desea lograrlo con los medios que él tiene, si pone el esfuerzo que debe ponerse. Y ahí pues ya metí en juego las teorías de Bantura y de otros psicólogos. Teller decía, bueno, el alumno o la persona, para que esté motivada, ella va a estar motivada y va a ser llevada a la acción si percibe que la acción va a estar ligada a una satisfacción de una necesidad personal. Y número dos, si existe una perspectiva de que realmente lo puede lograr. Si las dos cosas no se dan, no va a haber ninguna movilización, ninguna acción por parte del sujeto. Posteriormente, su teoría original la modificó para dar lugar a cuatro dimensiones en donde realmente lo que hizo fue que el valor lo dividió en interés y relevancia, donde el interés se refiere prácticamente a la curiosidad o aquello que lo excita a moverse, que lo atraya a querer comprender algo. Y la relevancia que está en función de contestar la pregunta, sí, muy instrumentalmente, ¿para qué lo necesito? ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué lo he de saber? La expectativa la dejó exactamente igual, que tiene que ver con su propio concepto, su autoconfianza, su autoeficacia, y el desenlace. En donde el desenlace realmente aquí, si leemos su artículo original, esto le está tendiendo a utilizar este condicionamiento operante, en lo cual, al principio, si él logra cumplir su expectativa, esa expectativa siga como refuerzo a que siga movilizándose en la acción, siga motivado, enganchado en la actividad o en la acción que lo conduce a lograr sus metas, que sea propuesto por la razón que ésta sea. El modelo tiene cuatro componentes fundamentales, y ahí la ARCS. El primero es la atención, y lo que busca el modelo es mantener la atención. Obviamente, este modelo viene con una serie de intervenciones o estrategias que él recomienda, más de que tengo que mencionar que el modelo no es prescriptivo, o no es un algoritmo, sino realmente es un modelo bastante heurístico. Segundo, relevancia. El facilitador, en este caso nosotros, tenemos que hacer que parezca relevante, tenemos que hacer que vea la relevancia que tiene lo que queremos estar revisando con él, para contestar a la pregunta, ¿y esto para qué lo quiero? Tercero, tengo que tratar de motivar la confianza en sí mismo, sin que eso signifique que sea su terapeuta, pero tengo que encontrar alguna estrategia que, sin ser propiamente una intervención psicoterapéutica, logre mejorar la confianza que puede él tener en sí mismo, y lo cual sabemos que a lo largo de los años cada vez se va incrementando más, más y más a lo largo de cualquiera de las carreras que se estén estudiando, y desde luego tiene que ver algo de satisfacción, porque esa satisfacción también va a ser parte de lo que me va a dar autoconfianza, y va a ser parte de lo que me va a hacer que el sujeto se me va a leer a la acción. ¿Qué estrategias propone este killer para poder lograr estos cuatro factores que él tiene en su intervención? Para la atención, que es un prerequisito para poder lograr cualquier aprendizaje, hay que incorporar actividades de resolución de problemas a intervalos regulares, que en el caso particular, lo que yo hice fue incorporarlas a diario. Número dos, darás a los alumnos la oportunidad de exilusionar temas a tratar, lo cual era lo que se discutía al final de la sesión, a partir de donde nos habíamos quedado, que decían que sigamos. Tercero, tratar de despertar su curiosidad, y para eso habitualmente lo ideal es causarles un conflicto cognitivo o incluso llevarlos a reducción al absurdo, en función de las premisas que ellos me presentaban. Y usar estímulos que requieren la participación activa de ellos. La relevancia que contesta la pregunta para qué necesito saber esto, era expresarles yo explícitamente el valor que tiene, y más que ya conozco lo que sigue adelante. Entonces, eso me ayuda a darles la relevancia porque sé lo que sigue en un momento determinado. Y dar oportunidades a los alumnos para que puedan alcanzar sus estándares y mostrar que lo lograron hacer. Tercero, tratar de promover la confianza en ellos, que crean que sí lo puedan lograr. Ya dije que esto depende de dos grandes factores como la autoeficacia y la autoestima y la propia autoconfianza. Y sin meterme en cosas psicoterapeutas, yo lo que puedo hacer es hacer estrategias encaminadas a promover que ellos se formen la impresión de que es posible tener cierto grado de éxito. O sea, el éxito es posible. Sí, y solo sí, con un cierto grado de esfuerzo. Y para ellos, pues, les proporciono herramientas de autoevaluación y yo opté que porque fueran formativas para evitar la amenaza de lo sumativo, ya estoy generando una especie de ambiente seguro donde no tienen riesgos en hablar, interactuar y contestar lo que creen. Y yo les promovía que dijeran lo que fueran que fueran a decir, pero siempre y cuando me lo argumentaran. Y desde luego, siempre tratar de reforzar la parte positiva. Si algo está positivo, lo dijo muy bien y realmente me alegro, lo celebro prácticamente. Pero no trato de ser, usar tono condenatorio cuando algo no es como yo lo esperaba, sino que quiero que eso sirva como oportunidad. Y, pues, bueno, el instrumento que utilicé fueron cortos, fueron cuisas cortos de complejidad progresiva y crearon una escala de satisfacción en la cual yo quería que contestaran si con este método que estábamos usando ellos lograban una mejor comprensión de conceptos, integrar mejor lo nuevo con lo anterior o antiguo que ya sabían, tener mayor claridad en cuanto a la posibilidad y la pregunta cuarenta era poder mantenerse en una sesión de discusión y los resultados en cuanto a esas preguntas fue que realmente su percepción subjetiva era que estos cuisas sí les ayudaban. Como tal, eran cuisas formativos cortos, como les dije, de complejidad cada vez mayor. Esas eran las respuestas que los alumnos dieron, se les quedan únicamente tres para cada pregunta. Ellos pensaban que definitivamente sí les ayudaba a integrar mejor el conocimiento si y solo si el profesor estaba como guía definitivamente porque estaban viendo cómo la teoría era aplicable y no nos quedábamos solamente en puro conocimiento teórico que no sabían para qué podía ser. Había mayor claridad en cuanto a la aplicabilidad y definitivamente la respuesta de ellos fue que sí, también seleccioné tres, cuatro, uno de más, donde sí, sobre todo los cuises que tenían más que ver ya con aplicabilidad y que eran más complejos porque integraba materias que habían visto en los cuatro semestres que habían cursado con nosotros y sí les ayudaba a mantenerse atento a la atención. Pero decirles que el modelo sí tiene limitaciones porque la unidad de formación tiene sus propias dificultades. Se supone que todo el grupo lo estoy viendo como conjuntos son relativamente similares o sea, se supone un modelo estándar de alumno puede presentarse confusión de que nosotros podemos querer intervenir terapéuticamente o en plan en muy buen plan de ayudarle con conflictos que él tiene y realmente si él se abre a mí yo debo mandarlo con un profesional en el área. El modelo requiere mucho tiempo para el diseño del instrumento requiere experiencia y juicio para saber qué hacer en qué momento y desde luego que el modelo se basa en muchas teorías previas que a veces no están al alcance de nosotros o no son cosas que nosotros dominemos. Les voy a enseñar en cuestión de un minuto o dos lo que era a lo que me refiero con un piste ¿no puedo dejar de compartir? ¿Dejé de compartir? Les voy a mostrar a lo que me refiero con esto de modelo o de quiz progresivo así en forma muy rápida y no puedo compartir de nuevo. ¿Se comparte ahí? Sí, Adrián ahora sí lo vemos. Miren esto comienza traté de hacer en un solo documento todos los instrumentos y comenzó yo ya estaba en fisiología renal y comencé desde las cosas más simples desde que el nefron sucedió y eran cosas muy muy sencillas las preguntas son realmente de bajo nivel cognitivo a lo cual le fui subiendo siempre de nivel pero en cada quiz que eran diarios prácticamente yo recapitulaba sobre lo anterior agregaba algo pero distinto y preguntas nuevas que necesitaban fundamentarse en lo de la semana o en lo de la clase anterior así fui progresando en cuises y todos los cuises yo desarrollaba el script de lo que yo tenía que cubrir y el quiz estaba basado en los objetivos que yo tenía para esa semana de tal manera que el quiz era la guía para toda la discusión de una incluso dos horas y le diera que lo lograran que no abandonaran y intervinieran los últimos cuises a los que los alumnos hacían mención que eran muy integrativos ya eran más largos porque yo ya les estaba poniendo un caso que no era precisamente trivial y que requería conocimientos el semestre anterior incluso de biocímica y de yo tenía mi script de lo que yo iba a cubrir y de los objetivos que yo estaba recapitulando porque conozco los objetivos de las otras materias también las di y hasta colaboré en el diseño entonces en base a eso podrían parecer que son preguntas realmente complejas pero no se salían del objetivo y aunque yo sabía que con respecto a un parcial sí podían ser más complejas que un parcial yo me estaba pegando estrictamente lo que está escrito en el objetivo y si ahí dice que lo debo de cumplir voy a tratar de hacerlo independientemente de si te lo voy a evaluar en un examen parcial que ya es sumativo conmigo no estás amenazado por la calificación no tienes ese estrés entonces ya el último quiz que ellos mencionan ya era un caso que era como por el quiz número 12 o 13 perdón te queda un minutito ya era un caso de choque literalmente donde metí cosas desde gastro neuro cardio respiratorio renal incluía ya criterios tipo perfusión porque forma parte de mis objetivos pero eso no viene en un libro de fisiología definitivamente pero traté de que lo entendieran con el fundamento fisiológico y esto fue lo que mucho les gustó mucho que lo empezara a hacer este y cada vez y cada vez fue más y más y más y más complejo y realmente el quiz se convirtió en la guía para toda la discusión de los objetivos no había una clase o una powerpoint iniciábamos con un quiz que podían ser cinco preguntas y cinco preguntas bastaban para poder ver absolutamente todo lo que yo necesitaba obviamente son 15 preguntas por semana eran tres tres semanas y algunas semanas fueron un poco más de preguntas y la idea fue esa movilizar todo lo que ellos saben integrar lo nuevo y aplicarlo en un caso clínico pero siempre también poniendo una pregunta que es básica que parece una pregunta de conocimiento semántico pero que requería razonamiento conforme fui avanzando cada vez se fue haciendo más y más complejo pero siempre poniendo una pregunta de lo previo siempre enganchándome de lo anterior esa fue realmente la estrategia y pues es muy poco tiempo para poder explicar todo el marco teórico detrás de esto y realmente pues no estoy descubriendo el agua tibia ni inventando el hilo negro las teorías que están tienen de los 30 incluso desde antes y lo único que hice fue tratarlo de aplicar a una necesidad y mi necesidad era tienen que integrar y movilizar lo que saben con un escenario clínico que puede ser real y a veces lo simulé el de choque sí fue choque real de terapia pero hice preguntas para entender que yo necesitaba y parece ser que les gustó pero les digo el modelo tiene limitaciones consume muchísimo tiempo y el mismo Keller dice estoy partiendo del estudiante típico de un grupo de una clase cualquiera en una universidad el asunto es que no definió estudiante típico pequeño detalle técnico después en el 2010 dio mejores definiciones bueno se fue aproximando más en el artículo del 83 no lo definen el 87 hizo clarificaciones adicionales y en 2010 hizo una muy buena recapitulación donde expandió un poquito más las cosas pero lo bonito es que me da estrategias y el modelo es muy heurístico que ajusta a las características de profesionalidad de cada profesor y el profesor que ya conoce más o menos en su grupo interactó ya bastantes semanas con ellos yo ya sabía en dónde estaba parado con mi grupo este no era un grupo desconocido donde yo por primera vez donde ellos no me conocen y yo no los conozco realmente esos algunos otros hospitales la muestra gracias cada porque eran algunos que ya habían estado conmigo en Bioco y algunos también en Morro y intencionadamente quisieron estar conmigo a pesar de que ya sabían cómo son muchas gracias por su atención ya los ahorqué con muchas cosas muchas gracias Adrián muy interesante tu presentación la verdad es que sí nos llama mucho la atención tú lo que propones la verdad muy muy interesante pues te agradecemos tu presentación y te pedimos por favor Adrián que sigas conectado para en un ratito más estar en la sesión de preguntas y respuestas gracias ahora cedo la palabra a mi compañero Enrique Yan que nos va a presentar a la siguiente ponente adelante Enrique Buenas tardes a todos muy interesante la presentación anterior ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Levy Patricia González ella es licenciada en psicología y maestra en psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara doctora en psicología por la Universidad de Guanajuato es directora de la licenciatura en psicología clínica y de la salud en el tecnológico Monterrey Campus Guadalajara es miembro del sistema nacional de investigadores bajo la línea de investigación en psicología de la salud realizó una estancia en el servicio de asesoramiento genético oncológico en el hospital clínico San Carlos de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid en España es ex miembro de la United States Latin American Cancer Research Network y damos la bienvenida a la doctora Levy quien nos presentará el tema interacción y diversidad en el aprendizaje bienvenida y muchas gracias gracias por la invitación bueno bueno debo confesar que cuando me hicieron la invitación a participar me sentí un poco confundida respecto a lo que podría compartir en realidad no siento que tenga como una herramienta única o innovadora o que esté basando mi enseñanza en algún modelo teórico específico por lo menos no de manera tan consciente o tan estructurada y pensé que es lo que pudiera distinguirse en mis clases entonces pensé que parte de un objetivo que yo trataba de seguir era promover que cada clase fuera distinta ¿no? y que hubiera interacción entre los alumnos o alumnos profesor para que fuera una experiencia más que solo solamente transmitir información básicamente ese fue mi objetivo principal ¿no? al estructurar esto que les traigo que fue pues promover curiosidad participación creatividad y pues experiencias diversas dentro de las unidades de formación me parece muy importante resaltar que algunas de las estrategias que están aquí pues ya eran sugeridas por las propias unidades de formación que estaba impartiendo ¿no? fueron otros diseñadores quienes las subieron particularmente yo junto con otros compañeros participé en el diseño de la materia de desarrollo emocional y conductual y bueno hice algunas adaptaciones a las otras materias complementando obviamente la información que se solicitaba dentro de las unidades de formación y es un poquito lo que lo que quiero mostrar a partir de que empezamos en este modelo virtual he impartido y terminado tres unidades de formación desarrollo emocional y conductual que fue la primera con lo que iniciamos este periodo y posteriormente ciclo de vida edad adulta que fue un bloque del tercer periodo del semestre anterior y este semestre iniciamos el primer periodo con el bloque de bases de la salud dentro de desarrollo emocional y conductual por ejemplo una de las estrategias que utilicé fue propiamente las herramientas de Zoom por ejemplo en una actividad y bueno me gustaría hacer un paréntesis en realidad he tratado de implementar dentro de las clases todas aquellas herramientas que nos han dado a través de los cursos promovidos por TEC y incorporarlas basados en los objetivos de cada uno de los temas dentro de las unidades de formación en desarrollo emocional y conductual por ejemplo teníamos que revisar algo de anatomía y fisiología del sistema nervioso y pues estas herramientas de Zoom de anotación permitía la interacción con los alumnos sondear un poco que ya sabían acerca de anatomía y fisiología que anotaran ellos esa información detectar dónde se equivocaba y empezar a introducir así el tema que íbamos a tratar ¿no? Otra utilidad por ejemplo de este tipo de herramientas era hacer algunos tipos de juego dentro de clases por ejemplo una sopa de letras donde la idea era que con esta misma herramienta los alumnos encontraran conceptos del tema que habíamos trabajado en clase pero no sólo encontrarlos sino que también ellos tenían que explicar con sus propias palabras a qué hacían referencia esos conceptos ¿no? Esto es muy interesante porque también se detectan aquellos conceptos que no quedaron tan claros en los estudiantes Otra estrategia que utilizamos dentro de esta unidad de formación fue el uso de videos en dos sentidos en primer lugar uno de los objetivos era que ellos aprendieran cuál era el desarrollo normal en un niño entonces una de las actividades fue pedirles que ellos hicieran un video con base en unas tablas de desarrollo que una compañera sugirió que utilizáramos en clase que hicieran un video observando si se presentaban o no algunas de estas conductas esperadas para su edad entonces el resultado fue súper interesante porque a pesar de que ellos se enfocaban solamente en algunos tenemos viendo el video pues podíamos analizar otro tipo de elementos por ejemplo el uso del juego simbólico o del lenguaje egocéntrico algunas características de psicomotricidad del lenguaje qué tan estructurado estaba si ya empezaba a observarse niños más grandes lo del pensamiento abstracto etcétera y traje un video solamente les voy a mostrar un pedacito para que vean cómo lo hicieron esta alumna por ejemplo inicia señalando pues lo que iba a evaluar dibuja el sol ponle color que te quede muy bonito el sol como siempre lo haces las trajes de señor tienen que caer sí háganlo para la mariposa que esté morada necesitamos un rayón morado dibujamos la mariposa morada para ser la mariposa necesitamos que sus tenas tengan unas folias bueno solo solo una muestra se hicieron este tipo de videos cada alumno hizo uno entonces eran tan diversos los videos que a pesar de que no estábamos presencialmente viendo a los niños nos permitían los diferentes videos observar las diferentes conductas que eran esperadas en los niños entonces fue súper interesante enriquecer esto y que los propios estudiantes agudizara esta capacidad de observación de las diferentes etapas del desarrollo de los niños perdón les compartí otra cosa otra forma en que nosotros trabajamos con videos en este semestre fue para analizar la etapa de la adolescencia aquí por ejemplo la indicación fue que buscaran algunos influencers ya sea a través de Instagram de YouTube o de cualquier otra red social y analizábamos también diferentes aspectos aspectos éticos de identidad si manifestaban emociones si hablaban sobre no sé la interacción con su familia etcétera y también a través de los videos aquí lo voy a pausar pero a través de los videos pues se analizaba el discurso de los adolescentes inclusive el entorno en algunos videos por ejemplo también se observaban acompañados de otros amigos de compañeros analizábamos cómo eran por ejemplo sus habitaciones su forma de vestir este el tipo de pensamiento si era abstracto o de qué hablaban cuáles eran los intereses de los adolescentes etcétera y comparábamos esto con las diferentes teorías que revisábamos acerca de la adolescencia para ver si había congruencia entre lo que estábamos viendo en la teoría y lo que se reflejaba en diferentes adolescentes influencers de las redes sociales ¿no? Bueno en el bloque de ciclo de vida edad adulta trabajamos diferentes temas uno de ellas pues era ver algunos aspectos psicosociales durante la adultez ¿no? aquí la indicación fue que los alumnos revisaran ciertos materiales que previamente se les habían asignado y ubicaron algunas características que se daban durante la etapa de la adultez tanto conductuales de roles sociales aspectos emocionales o aspectos cognitivos que pudieran caracterizar esta etapa y que fueran complementando un Padlet esta fase se hizo por equipos en breakout rooms y posteriormente regresábamos a una plenaria general y cada equipo iba complementando y compartiendo lo que había revisado de cada uno de estos temas ¿no? esta parte también es interesante porque ellos enriquecían lo que habían investigado con experiencias que ellos observaban de adultos en su entorno otro de los elementos que hemos utilizado también o que he utilizado durante clases es el uso de casos clínicos específicamente en este bloque de edad adulta revisamos algunos modelos teóricos para modificación de conducta que pueden utilizarse en esta etapa de la vida revisamos casos clínicos y la idea es que los chicos identificaran se trataba por ejemplo del modelo transteórico que identificaran pues en qué etapa de cambio se encontraban qué procesos según la teoría estaban interviniendo qué estrategias de intervención según la etapa de cambio eran sugeridos según el caso etcétera ¿no? entonces el plantear este caso permitía un poquito aterrizar los conceptos de las teorías que estábamos revisando sobre modificación de conducta otra estrategia que también se utilizó durante este bloque fue el uso de un Jopardy este Jopardy pues lo hice en PowerPoint en realidad es un poco entretenido pero está muy fácil hacerlo se separaron por equipos se iba asignando como un responsable por equipo por turno para que fueran respondiendo las preguntas las preguntas podían ser aprobadas por otro equipo tenían cierta cantidad de dinero que podían ganarse y bueno fue una forma diferente de revisar algunos de los temas que habíamos tratado en clases ¿no? y bueno en otro bloque bases de la salud en este yo participé solo en un módulo que fue el módulo de calidad de vida y ansiedad estrés y depresión en uno de estos módulos el objetivo era que los alumnos se vieran bueno conocieran primero los conceptos generales estos que les comenté y posteriormente pues identificar las causas que estaban generando en ellos estas estas emociones y buscar estrategias para manejarlos entonces como una forma un poco de exploración al tema hice este ejercicio de árbol de solución de problemas que particularmente me gusta mucho y lo he utilizado de diferentes maneras la indicación para los alumnos era que en un primer momento ellos identificaran diferentes factores que estuvieran generando ansiedad estrés o depresión en ellos y los pusieran en una especie de árbol ¿no? hicieran una lluvia de ideas y pusieran la mayor cantidad de factores posibles una vez que estos problemas eran identificados entonces se iban a enfocar en una lluvia de ideas para generar soluciones en cada una de estas estas soluciones puede ser que ellos ya la hayan puesto en práctica o que conozcan que otras personas les haya funcionado o hayan leído al respecto etcétera pero la idea era poner la mayor cantidad de soluciones a los problemas que ellos estaban identificando que les generaban principalmente ansiedad y estrés ¿no? entonces al final pues quedaba este enramado de problemas de soluciones y problemas esto es importante porque entonces nos servía para reforzar todos estos recursos que los estudiantes ya tenían tanto para identificar aquellos factores que pudieran estarles afectando como para implementar algunas estrategias para combatirlos ¿no? otra herramienta que lo he hecho desde el semestre pasado y me ha gustado por lo enriquecedor que ha sido fue utilizar los formularios de Google aquí por ejemplo esta fue creo que la última clase donde revisamos varios conceptos y yo hice una especie de quiz este quiz no tiene valor para su calificación pero les pedí al principio de la clase que lo contestara y una vez que terminaban todos de contestarlos todos íbamos viendo las respuestas de todos ¿no? aparecen estos gráficos donde podíamos ver cuántos habían aceptado a la pregunta y cuántos se habían equivocado y que habían contestado entonces en este tipo de preguntas donde no el 100% había tenido la respuesta correcta entonces íbamos argumentando por qué la respuesta correcta era la correcta y por qué las otras no era posible y en este sentido invitaba a los propios alumnos a que argumentaran por qué esa era la respuesta correcta entonces esto también es muy padre porque permite identificar si realmente los alumnos aprendieron los conceptos que se estaban requiriendo o si aún existen dudas con algunos conceptos ¿no? o confusiones como buena investigadora pues me encanta mucho también promover en los estudiantes esta parte de que ellos investiguen y sean parte de la construcción del conocimiento siempre guiándolos ¿no? que utilicen los recursos de la biblioteca de tech o algunos recursos libres que pueden ser confiables como Google o Google Escolar pero bases específicas ¿no? por ejemplo Cielo Redalic de Alnet Latin Dex para que empiecen a identificar mejor pues digamos que bases un poco más confiables ¿no? de información una vez que ellos investigaban los conceptos que íbamos a tratar otra vez ¿no? el mismo recurso de compartan en Padlet y después en grupo complementábamos y contrastábamos la información que cada equipo había conseguido sobre los conceptos importante pues también ¿no? empezar a revisar esta parte de las referencias y que lo incluyan bien Un minuto Sí, gracias Por último ya estoy terminando dentro de bases de la salud a mí me gusta pensar que cuando nosotros comprometemos a los alumnos como agentes promotores de la salud esto permite también generar un compromiso personal más grande con el propio bienestar en ese sentido también trabajamos en una de las clases para aquellos conceptos y estrategias que habíamos visto los compartieran ¿no? entonces aquí la indicación fue mucho más general utilicen Flipgrid Canva PictoChart hagan videos en YouTube Facebook Instagram etcétera fue muy abierto hagan lo que sea pero el objetivo es que esto que ustedes ya aprendieron lo comparten y puedan prevenir también en su entorno este tipo de problemas de salud mental entonces fue súper interesante hubo ideas súper creativas con los alumnos una de ellas por ejemplo pues fue que hicieron una página de Instagram donde incluyeron definición de conceptos pusieron este líneas de apoyo etcétera ¿no? también otro por ejemplo hicieron un cajú con su familia y van a jugar y amigos para que también aprendieran esta información en la sesión también me voy a ir un poquito más rápido hicieron una autoevaluación aplicamos diferentes pruebas psicológicas discutimos los resultados en clase se promovió la participación el respeto la confidencialidad la crítica constructiva se promovieron los recursos en T que existían como la línea te queremos el grupo de bienestar y consejería del campus la página de este cuida tu mente etcétera para que ellos tuvieran estos recursos también a la mano ¿no? adicional a esto exposiciones por parte de los alumnos propio lluvia de ideas mente cajuta análisis de artículos sondear todos los días cómo se sienten cómo están uso de videos etcétera y cierro mi presentación con esta frase el principio más importante para desarrollar e-learning vivaz es no ver el diseño de e-learning como un diseño de información sino como un diseño de experiencia muchas gracias doctora Levy González muy interesante muy robusta la presentación les pedimos que por favor espere al final para la sesión de preguntas ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Elena Ríos que nos presentará el siguiente ponente gracias Elena gracias Enrique nuevamente bueno pues ahora vamos a continuar con el doctor Daniel Iyescas Zárate él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara tiene una maestría en ciencias de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública además es doctor en ciencias en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública también y pues actualmente está adscrito al departamento de ciencias médicas y nutrición y bienestar integral y el doctor Iyescas nos va a presentar el tema trabajo colaborativo con causa adelante doctor Daniel hola a todos espero que me escuchen bien si perfecto este les voy a compartir mi pantalla muchas gracias por por la invitación la primera vez que participo aquí con ustedes este me parece un gran espacio para poder compartir lo que hacemos en las clases y que el trasfondo de todo esto y además dar a conocer a las personas que hacen como que esto suceda de manera práctica y yo lo que les voy a les voy a compartir es justo el trabajo colaborativo con una causa que es este apoyar a una asociación civil este que se dedica a ayudar a los a los niños con cáncer entonces es un grupo bastante grande somos somos cuatro cuatro profesores de esos estoy yo como asesor como y también como profesor de del área práctica hay otro profesor que da la parte teórica dentro del reto y además está una líder de reto que es la que nos apoya a coordinarnos con las fundaciones y con las asociaciones es un trabajo bastante arduo dentro del socio formador elegimos bueno se pudo contactar a casa de la amistad entonces todos los alumnos desde aquí de Mónica Juan, Ana Fernanda Gerardo Osvaldo Sofía Jimena Natalia y Alejandra son parte de los de lo que yo les voy a presentar aquí es un trabajo bastante robusto para dar un poco de contexto el reto se llama México unido contra el cáncer tiene una duración de cuatro semanas esto se hacía en seis meses anteriormente en TEC20 se hacía en un semestre se contrajo muchísimo el programa y además se exige un poco más a los alumnos es por eso que son grupos bastante numerosos pero tienen muchísimas cosas que hacer entonces gran parte de esto es identificar de nuestro trabajo como profesores es identificar los líderes dentro de los equipos y poder y poder coordinar a los a los alumnos para que lleven propuestas factibles y que sean de apoyo para los socios formadores con los que estamos trabajando algo súper importante es que son alumnos de tercer semestre llevan poco en la licenciatura pues ahí tengo hay alumnos de la licenciatura en nutrición de la licenciatura en medicina psicólogos biociencias entonces tenemos un grupo multidisciplinario que nos permite explotar muchísimas posibilidades el objetivo del reto es diseñar e implementar estrategias de intervención comunitaria innovadoras y sustentables es súper ambicioso para cuatro semanas ustedes deben de imaginarse en la primera semana hacemos toda la parte teórica donde los alumnos necesitan empaparse en el tema de cáncer específicamente en el tipo de cáncer que ya con los socios formadores que estábamos trabajando en este caso nos tocó trabajar colaborar con fundación CIMA que es cáncer de mama y casa de la amistad casa de la amistad que se encarga de apoyar a niños con cáncer bueno con cáncer diferentes tipos de cáncer principalmente y el de los más frecuentes leucemia pero entonces abarca una introducción del tema tenemos que hacer un diagnóstico situacional tenemos un diseño de intervención tenemos que hacer una intervención con el socio formador y además una evaluación del reto es bastante ambicioso y entonces tenemos un gran problema aquí siempre habíamos nosotros estado en contacto con las comunidades y ahora con la contingencia en salud global que estamos viviendo los alumnos no pueden ir con los socios formadores a evaluar a los pacientes hacerles preguntas a poder obtener información de ellos a platicar con los directivos no lo pueden hacer entonces se vuelve una dinámica totalmente virtual en donde la comunicación tiene que ser pulcra porque hay muchísima confusión además los alumnos todavía están como aprendiendo a esta parte de comunicación asertiva y comunicación puntual con los socios formadores entonces justo tenemos que apoyarlos en este sentido y bueno lo que yo les voy a presentar es uno de los dos trabajos que se generaron en mi clase que me pareció bastante bueno bastante bueno que apoya a la a la a la asociación a casa de la amistad y además explotan todas las herramientas que se vieron a través del reto casa de la amistad apoya niños hasta 21 años de edad con escasos recursos y brinda apoyo emocional médico académico económico para los pacientes todos los apoyos que da casa de la amistad no tienen ningún costo la meta de la institución es aumentar la sobrevida de los niños y este y como tal lo dicen que sobrevivan al cáncer enfocamos este el trabajo específicamente a la parte de leucemia ya que es el cáncer más frecuente en niños y la tasa de supervivencia en países de altos ingresos es de 90% y en México es reducida principalmente porque dejan el diagnóstico tardío no hay un tratamiento continuo no que no sea el adecuado sino que no pueden continuar con su tratamiento o dejan el tratamiento entonces la tasa de de supervivencia es muchísimo más baja que en otros países casa de la amistad tiene este una gran colaboración con los pacientes con cáncer en México y trabaja en todos los estados de la república hay hay se se calcula que aproximadamente cinco cinco mil casos nuevos de cáncer infantil cada año específicamente de leucemia y que de los cuales casa de la amistad ha podido colaborar en alguna opción en alguna característica o en algún punto con el 20% de los casos lo cual hace una colaboración bastante buena ya sea con tratamiento con transporte con cuidados paliativos con consultas con lo que sea entonces casa de la amistad interviene en el 20% de los casos ahora dentro de la parte de la del diagnóstico situacional que tenían que elaborar los alumnos llega la parte más importante que es que todos tenemos una visión no todos pero la gran mayoría tenemos una visión cuantitativa en donde queremos que todos implementen un diagnóstico evaluando al paciente o evaluando de manera cuantitativa observando las características lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo sin embargo ahora los retos son distintos no nos podemos acercar al paciente no podemos estar midiéndolos y los datos que requeríamos eran importantes y los necesitábamos rápido entonces se hace una capacitación a los alumnos acerca de los métodos cualitativos que pueden utilizar y ellos aprenden bastante rápido a aplicar las encuestas a profundidad estas encuestas las transcriben las analizan y obtienen un diagnóstico un diagnóstico perdón un diagnóstico situacional que los lleva a que gran parte de los directivos y los trabajadores en este en en Casa de la Amistad refieren que por causa de esta pandemia han disminuido muchísimo el ingreso económico por las donaciones entonces identifican los alumnos una posible intervención acerca de promover la sensibilidad de la población para aumentar las donaciones en esta en esta asociación se plantean dos objetivos aumentar el voluntariado y las donaciones si se fijan son son impactos bastante importantes porque habla de que necesitan diseñar una estrategia y esto se lo plantean a través de una herramienta digital de sensibilización ¿por qué digital? porque no porque necesitamos llegar a cada vez a más gente y además de que necesitamos llegar a más gente las condiciones actuales no nos permiten estar en contacto con muchísimas más personas de frente a frente ellos se plantean que en seis meses podrían aumentar un 10% este la las donaciones entonces otros objetivos específicos que es concientizar y sensibilizar a la población elaborar un producto auditivo y como parte de los objetivos de de la del reto es la la sustentabilidad se le permite se le da un manual para que las personas para que las el personal de casa de la amistad logre replicar esta intervención que es lo que hacen los alumnos de una manera bastante interesante es hacer un recurso auditivo totalmente auditivo en el que les explican testibles dan testimoniales a un grupo de personas y los sensibilizan para poderlos llevar a situaciones en los que los pacientes comparten estos testimonios de incapacidad para poder solventar todos los gastos que necesitan para llevar su enfermedad los alumnos logran tener estos testimoniales de manera virtual con los pacientes posteriormente generan estos recursos auditivos y también generan un este una un manual para que sea este replicado por la por la institución y también unos videos totalmente interactivos que pueden pueden seguir reproduciendo casa de la amistad para explicar la forma en la que se pueden unir a las donaciones de casa de la amistad estos tres materiales son bastante buenos si ustedes tienen interés se los puedo compartir y este y están los van a estar replicando en internet para poder aumentar estas donaciones pero la la importancia de todo esto es que ellos se hacen partícipes a través de todo el conocimiento que van agarrando en el desde el inicio de la de la de la del reto para posteriormente concluir con un llamado a la acción a la población que es el apoyo se plantean metas se plantean indicadores indicadores de impacto indicadores de proceso con la finalidad de poder evaluar esta intervención como esta intervención tiene un objetivo de como de reunir personas para poder aumentar las donaciones se hizo una prueba piloto esta prueba piloto se se difundió por las redes sociales por instagram por facebook por twitter y lograron que llegaran algunos compañeros este suyos en promedio 30 personas y lograron hacer una intervención como una prueba piloto de su intervención para poder ser evaluada si muchas gracias entonces ellos identifican que incrementa un poco la sensibilidad de 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 poder este más bien incrementa el conocimiento sobre el sobre la problemática del cáncer también si estarían dispuestos a donar e incluso ellos identifican personas posibles para donar y en este grupo de 30 personas logran enrolar a 3 personas que con eso logran tener una cumplir dos de sus de sus de sus metas de sus objetivos que es aumentar el porcentaje de donadores jóvenes y otro es aumentar el número de ángeles guardianes entonces ¿qué aprendizajes tenemos? bueno uno que los alumnos en tercer semestre logran manejar muchísimas posibilidades para conocer la situación actual del cáncer en el país y a nivel global tienen la parte teórica aprenden a hacer los diagnósticos y conocen la parte práctica de las intervenciones se sensibilizan con el tema como futuros profesionales de la salud participan de manera social y contribuyen con la comunidad identifican estrategias de apoyo para pacientes aunque ellos eligieron esta ellos tienen la capacidad de poder identificar otros problemas relacionados con cáncer aprenden a trabajar en equipo en equipo grande se identifican líderes eso es muy importante y una capacidad importante en el área laboral el uso de herramientas cualitativas que no son muy promovidas en el área académica el manejo de aplicación para diseños de todos muchos materiales online para hacer infografías videos manuales grabaciones ediciones de audios diseño de implementación de una intervención comunitaria y además identifican la forma más bien aprenden a evaluar su propia intervención eso es lo que les quería compartir muchas gracias agradecemos agradecemos al doctor daniel por su presentación y bueno igualmente daniel le pedimos por favor que se mantenga en la sesión para después avanzar con las preguntas y respuestas ahora se doy la palabra nuevamente enrique yan para la presentación de nuestra siguiente ponente gracias elena bueno para concluir esta jornada de presentaciones me gustaría presentar ahora a la doctora brenda ceballos gonzález ella es graduada con honores de la licenciatura de nutrición y bienestar integral por el tecnológico Monterrey con rotaciones clínicas en el memorial Herman en el Texas Children's Hospital en Houston y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán aquí en la Ciudad de México tiene también una maestría en nutrición alimentación y metabolismo por la Universidad de Navarra en Pamplona España es director de la carrera de nutrición y bienestar integral en el tecnológico Monterrey en el campus Guadalajara miembro del Consejo Técnico del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Nutrición es vocal del Colegio Mexicano de Nutriólogos del Capítulo Jalisco y nutrióloga en el Centro Bariátrico Unidad de Artritis y Reumatismo y en esta ocasión nos estará presentando Coffee Talks LNB adelante por favor doctora Ceballos muchas gracias este bueno primero que nada quiero agradecer a los organizadores por la invitación y por el espacio y bueno esta tarde lo que la propuesta educativa o antes de iniciar platicarles sobre la propuesta educativa que utilicé quiero hablarles un poquito de la unidad de formación en la cual yo metí esta propuesta entonces bueno fue la introducción a la vida profesional y esta la intención de esta materia es darle herramientas a los alumnos para que bueno antes que eso la mayoría de los alumnos que toman que cursan esta materia son no son todos pero la mayoría son candidatos a graduar entonces pues como objetivo se tiene darles esas herramientas al alumno para su búsqueda tanto herramientas como información para ayudarlos en su búsqueda de trabajo ya recién que gradúen entonces como objetivos pues vemos temas de la misma carrera les presentamos como las diferentes avenidas que tienen en cuestión de pues tanto de maestrías como de oportunidades de trabajo otro de los puntos importantes es pues revisar y ampliar también su lista de contactos entonces como una de las actividades que yo les ponía a los alumnos en trimestres pasados que estuve dando esta materia era invitar a un egresado de la carrera para que les platicara su pues su experiencia que les diera consejos etcétera y bueno la carrera el programa de nutrición y bienestar integral en Guadalajara es relativamente nuevo todavía mis mis primeros egresados pues están en en la consolidación profesional y más que se ve aquí que en México aproximadamente son cinco años los que necesitan un egresado para poderse consolidar tanto profesionalmente económicamente y a tener un trabajo un poco más estable y bueno pues todavía no llegamos a esos cinco años en mi primera generación que estoy segura que en un futuro serán referentes pero ahorita están en ese camino entonces lo que yo hacía era invitar a pues alumnos egresados de otros campus la mayoría pues eran compañeras que estuvieron conmigo que ya llevaban diez años que graduaron o de generaciones arriba o generaciones abajo y la verdad era una actividad que les gustaba mucho a los alumnos porque era su momento de preguntarles todo o sea como LNV oye pues cuáles fueron tus principales miedos yo quiero dar consulta tú cómo iniciaste cuánto iniciaste cobrando cuánto te costó poner tu consultorio etcétera y buscaba que fueran diferentes perfiles por ejemplo ahí está Carla Talamás que ella es de Torreón y aquí hizo este libro de mamás saludable y aquí en Guadalajara es un boom con las mamás entonces como darles estas diferentes opciones que pueden tener las pues los estudios los licenciados de nutrición y bienestar integral pero bueno me me topé con que justo cuando iba a iniciar nuevamente o que iba a ofertar esta iba a impartir esta clase fue cuando empezamos con con la pandemia y que nos íbamos a ir al formato virtual y platicando con los alumnos que iban a graduar justo en junio 2020 pues eran alumnos que tenían todavía más dudas que que tiene un recién o ya un próximo a graduar esas dudas que todos tienen pues ellas todavía tenían más porque siempre me voy a graduar viene una pandemia yo pensaba poner consultorio y pues no lo voy a poder poner o pensaba ver maestrías y no tengo ni idea de qué va a pasar y pues también anímicamente estaban pues un poquito más afectadas porque decían oye mi momento de graduación tanto que lo estábamos esperando mi último trimestre no voy a tener clases presenciales mi graduación tampoco va a ser presencial entonces tomando en cuenta como estos comentarios y también la actividad que ya había puesto pues me surgió la idea de que se tenía que podíamos hacer esto un poquito más grande y fue justo que me 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 junté a hablar con esta con Rebeca con Amanda y ya empezamos a dar ideas empezamos a desarrollar este le pusimos nombre al proyecto y bueno pues entre las tres creamos lo que son Coffee Talks LNB Nacional y la idea de esto es que sea un espacio en donde están todos los alumnos de LNB a nivel nacional está tanto Ciudad de México Monterrey Chihuahua y invitamos en cada sesión a un egresado de diferentes rubros tanto quien está haciendo nutrición clínica quien está haciendo nutrición deportiva o que estén haciendo investigación que estén en el área de marketing y bueno el punto ahora sí como objetivos principal relacionados a la materia son generar una red de networking y que presentarles a los alumnos estas diferentes oportunidades o esta gama que tienen en cuestión de empleabilidad y también de educación continua cuáles son las diferentes maestrías que ellos también pueden entrar ya llevamos 10 empezamos cada semana cuando estábamos el semestre pasado y ahorita ya más o menos lo vamos armando con el calendario de actividades que tenemos ahorita estamos haciendo cada 3 semanas los Coffee Talks y bueno buscamos que sean temas ahora sí que amplios hemos tenido tanto como buscar un posgrado de calidad nutrición clínica hemos tenido nutrición deportiva por ejemplo también y que esto fue uno de los Coffee Talks que más llamó la atención el caso de Daniela que ella está en Viena está trabajando en nutrición global con proyectos con la ONU en cuestión de dar este proyectos en África en la India entonces bueno muchas opciones que a lo mejor el alumno en un principio pensaba bueno o trabajo en hospital o pongo mi consulta este privada también tuvimos por ejemplo esta tanto Mónica como Steph las dos viviendo en Nueva York pero tomaron caminos totalmente diferentes Mónica está ahorita en hospital de hecho le tocó ver a todos los pacientes con COVID y les platicaba bueno pues cómo fue su experiencia cómo armó también un protocolo para ver estos pacientes y el qué maestría tuvo que hacer qué tuvo que hacer para ser dietista registrada y poder trabajar en Estados Unidos y el caso de Steph que también está en Nueva York pero ella se fue al mundo más bien de marketing de empresas cuál fue la maestría que ella eligió cuál fue su caminito para ya llevar pues 10 años trabajando en Nueva York entonces es un formato la verdad que muy informal este prácticamente le decimos traigan su café es un momento para ustedes y la ponente lo que hace es presentarse platicar cómo fue su experiencia durante la carrera durante sus años de estudiante cuáles fueron las optativas que hicieron después cuando graduaron pues cuáles fueron sus principales miedos barreras la maestría que eligieron a qué se están dedicando ahorita consejos y bueno abrimos una sesión de preguntas que ahora sí es como el momento en confianza en que todos pueden pues poner sus inquietudes aquí es un ejemplo de los de los coffee talks que hemos tenido y bueno a manera de evaluar si sirvió si han servido estos coffee talks en los en los en los alumnos que ya graduaron que era el objetivo de la de la materia de instrucción en la vida profesional les pregunté a los alumnos que justo graduaron o sea las que les di la clase y que graduaron en junio 2020 y que ya tienen unos meses regresadas y que están trabajando si los coffee talks les dieron realmente herramientas para pues para prepararlas a esta vida profesional y me dicen o sea y bueno estos son los comentarios me ponen que mucho y bueno otro punto también que se me olvidó comentar es que como que estamos buscando fomentando este networking que ellos o sea todas las LNVs pasan su contacto o sea se presentan y la verdad que es aquí les dejo mi whatsapp o aquí les dejo mi correo y siéntanse con la libertad de escribirnos prácticamente las 10 han hecho esto y dicen oye si yo hubiera tenido un contacto en Alemania pues a mí me hubiera encantado poderle escribir así que la que esté interesada y que quiera buscarme adelante entonces pues ha sido muy padre porque también las LNVs han acogido a los nuevos egresados en este caso me ponían pues yo le escribí a Luisa y le dije Luisa tú tienes experiencia dando consulta todo lo que es telenutrición ayúdame o sea pues ya me voy a graduar me voy a poner mi consultorio ¿cómo le puedo hacer? acá otros comentarios que me decían pues realmente no tenían idea de como la gama de oportunidades que podía tener y escuchar lo de LNVs que estudiaron lo mismo que yo pues me da como más seguridad de que si se puede otra alumna también me decía que justo con la plática que tuvo con Jessica o que al escuchar la plática con Jessica encontró la maestría de su interés y que ya ha tenido sesiones con ella individuales para ayudarla en cuál es el proceso de pues para aplicar a esta maestría entonces bueno leyendo los comentarios de las alumnas se logró el objetivo que se estaba buscando que era generar esta red de networking y sobre todo pues que los alumnos no se sintieran que solo es este caminito sino que tienen un caminito o muchos caminitos a los que ellos pueden aplicar y ya no nada más porque también me decían bueno Brenda siempre nos han dicho que tenemos como una gama de oportunidades pero ya realmente ver el NB que lo están haciendo que están sobresaliendo que estén en Harvard que estén en diferentes hospitales este todo pues me da la motivación de que si se puede entonces son algunos otros comentarios que me hicieron llegar los los alumnos ahora ya ya licenciados en nutrición y bienestar integral y bueno otra manera que también tuvimos de evaluar o que tenemos de evaluar estos cositos creamos lo que es la encuesta de satisfacción que cada al final de cada este de cada sesión se los ponemos a los alumnos y pues la verdad que todos los comentarios han sido favorecedores estas son las diez pláticas que hemos tenido y vamos a seguir teniendo y ya manera de cierre quiero terminar con una frase de de Ileni autor del libro Business Networking y que él a lo que se dedica es dar asesorías en cuestión de temas de de comunicación efectiva emprendimiento etcétera y que ha trabajado con empresas como Google o UPS que dice todos deberían construir su red antes de necesitarla y ya manera de conclusión y es que por mucho que nos empeñemos nadie es una isla muchas gracias muchísimas gracias Brenda súper interesante les pedimos a todos que por favor envíen sus preguntas a través del chat para que enseguida la doctora Elena pueda empezar con 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 la lectura de estas preguntas y las podamos hacer directamente a cada uno de nuestros ponentes adelante Elena gracias bueno pues primeramente Adrián doctor Adrián Valle la verdad es que lo personal y yo creo que a título de todos te felicitamos porque pues es esta parte de retomar pues la atención como nos decías como un prerequisito para el aprendizaje pues es importantísimo si el alumno llega desmotivado si no tiene ganas si no sabe qué va a aprender si no sabe para qué le sirve lo que va a aprender pues su atención y su entendimiento decae entonces la verdad es que es muy interesante y te felicitamos por ello y acá me llegó una pregunta por otro lado Adrián y me dicen que si todas las actividades estas como detonantes que les ponías son o eran cuises o hubo otro tipo de actividades Adrián como para este calentamiento de motores bueno el eje con el que regía la sesión era el quiz y el quiz era 100% formativo nunca les afectó de tal manera que se sentían en un espacio de juego o en un espacio seguro eran preguntas como dije de cada vez progresivas y más progresivas en dificultad pero lo que lo que hacía yo era lo siguiente yo no daba la respuesta a las preguntas de la retroalimentación yo iba revisando en tiempo real lo que cada quien iba contestando sabía lo que había obtenido cada quien en el quiz pero nadie más de los participantes sabía cómo había rendido su compañero porque no era lo relevante sino me interesaba saber cómo es que si en la pregunta uno decidieron que la correcta era A que me dijeran por qué era A y además me explicaran por qué descartaron B, C y D entonces nunca daba la respuesta desde el principio sino empezaba a ver los que contestaron A vayamos discutiendo qué seguía A y empezaban ellos a dar su razonamiento a veces definitivamente había agujeros en la teoría y ya daban saltos cuando de una parte a otra y es ahí donde yo empezaba a funcionar cómo habíamos llegado de un punto donde él había comenzado su razonamiento al siguiente punto otra cosa que yo hago mucho es parte del supuesto de que ok supongamos que lo que tú me dices es cierto y que A es correcto digamos las consecuencias lógicas de eso y esto es así entonces me conduce a esto y así me lo voy llevando al camino hasta que luego entrar en contradicción o sea reduzco al absurdo todo el razonamiento que estaba dando y es donde entra el conflicto cognitivo pero de lleno este reduzco literalmente una reducción al absurdo de lo que me acabas de decir no es que llegue a dos proposiciones contrarias él comenzó con una proposición inicial donde esto es verdadero y llega a una segunda proposición la conclusión es esta sino la idea es que llegue a una tolladera en el cual ninguna de esas dos afirmaciones la que con aquel inició y con aquel terminó pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas lo hago entrar francamente en contradicción este y eso les causa gran conflicto y eso fue lo que les hacía les daba mucha curiosidad por quererles seguir este entonces así me llevaba no me llevaba 45 minutos como nos hacían originalmente y en un momento en que sí nos llevamos las dos horas y de hecho los alumnos se quedaban y no se iba nadie incluso me llegaron a pedir sesiones más largas porque tenían el tiempo entonces sí fue el quiz la línea rectora pero pues ese quiz salía directamente de objetivos y me lo hacía muy complicado perfecto muy bien excelente pues muchísimas gracias y es justo eso que dices no hacer esa cada alumno esa introspección y ese autoanálisis para no para que no se vea como algo punitivo de tu parte como profesor muy bien muchísimas gracias y cedo la palabra a Enrique para las preguntas a la doctora Levy muy interesante esta plática como mencionaba al finalizar la plática es una presentación muy robusta con diferentes ideas y creo que la duda que nos surge a todos e incluso lo hacen por pregunta acá en el chat es que ¿cuál de todas estas implementaciones consideras que ha sido la más aceptada por los alumnos? Bueno pues no sé si tenga la respuesta yo creo he aprendido en el tiempo en que he sido profesora que cada cada grupo es único cada alumno tiene intereses habilidades cualidades distintas que hacen que aunque sea la misma actividad nunca se obtiene el mismo producto por ejemplo no sé el solicitar un video hay alumnos que lo hacen de manera tan profesional y se divierten tanto en eso que resulta ser una herramienta útil pero he tenido alumnos que me dicen hay un video no me gusta otros que les encanta investigar y esta parte de ir construyendo el conocimiento investigar compartir les encanta otros que son muy competitivos y la parte de hacer juegos en clase les gusta mucho pero en realidad yo creo que depende mucho del grupo cuál es la estrategia que más les gusta lo que sí por ejemplo he leído en la retroalimentación que hacen en el ECOA quienes escriben algo que se repite mucho esta parte de la interacción que les gusta mucho que las clases son interactivas y dinámicas entonces creo que esa sería mi respuesta Muchas gracias y a propósito de la parte de la información para pacientes ¿de qué manera han encontrado que se pueda difundir mejor esta información? Creo que este es un área de oportunidad muy grande que tenemos como escuelas de poder hacer este impacto en la sociedad a través de infografías y ya vemos varios profesores que trabajamos en eso con nuestros alumnos entonces esta respuesta me interesa mucho a ver cómo se puede armar un plan de información hacia la población general ¿es para mí la pregunta perdón? sí pero no entendí bien cuál es la pregunta al final de tu presentación mencionabas que los alumnos hacían cierta cantidad de información también para pacientes y que había diferentes formas de promocionarla que usaban redes sociales etcétera entonces me gustaría saber de qué manera encuentras más eficiente esta promoción de esta información para los pacientes sí a lo mejor no lo expliqué bien mi objetivo en la materia no era ese el objetivo de bases de la salud tiene que ver más con el autocuidado entonces en esta unidad sobre salud mental revisábamos estrategias de cómo manejar estrés ansiedad o sintomatología depresiva entonces en la última clase el reto fue compartan esto ¿no? al final de cuentas ustedes son profesionales de la salud y hay que empezar ¿no? y hay que ser congruentes también con nuestros futuros pacientes y con nuestro propio entorno entonces la invitación fue que esta información que habían conocido durante la semana de hecho no todos los alumnos son de psicología como estamos en la fase de exploración son de todas las carreras de salud la idea es que ellos idearan algo para llevar ese conocimiento que obtuvieron durante la semana a su entorno inmediato a su familia a sus amigos difundir en redes sociales etcétera y el objetivo particular creo que cuando ellos se se ponen en el rol de promotores de salud se arraiga más el compromiso con el bienestar personal entonces fue un poco como la intención de esa actividad muy interesante y la última pregunta para ti también es cómo cómo podemos articular los esfuerzos que hacen los profesores de psicología con el modelo de acompañamiento de la escuela de medicina y ciencias de la salud sí bueno acá con el equipo de bienestar y consejería ya me acerqué a platicar y ya por ahí entablamos algunas ideas ahorita por ejemplo en Guadalajara por lo menos la carrera es nueva entonces mi primera generación va en tercer semestre y no hemos podido desarrollar muchos muchos proyectos pero sí la idea es motivarlos a ellos para que sean embajadores y generar varios proyectos en salud que puedan implementarse en el campus Guadalajara o más allá no este ahí sí a lo mejor desconozco si ya en Monterrey o Ciudad de México han hecho algo posiblemente sí porque tienen ya sociedades académicas y sé que son muy activos los chicos este pero definitivamente creo que que parte del impacto social que puede tener la carrera empieza desde casa no y hay muchas necesidades detectadas en los propios alumnos en TEC temas de manejo de ansiedad estrés algunos depresión consumo de sustancias incluso este algunas otras quejas por ejemplo de de abuso que se han dado últimamente creo que también merecen ser escuchadas y tratadas entonces creo que hay muchos temas en el campo de la salud mental que que pudieran intervenirse este y y sería una aportación muy interesante en la carrera muchísimas gracias doy paso ahora nuevamente a la doctora Elena Ríos para que dé lectura a las preguntas para el doctor Daniel Illescas gracias Enrique pues también igualmente agradecemos a Daniel Illescas por su presentación y la verdad es que además de esta cuestión del reto y del cumplimiento académico pues del entregable que tendría que dar al alumno en cierto momento también tiene esta parte pues como altruista y de ayuda y de promover el apoyo a comunidades o a personas que están en situación de vulnerabilidad entonces esto también tiene ahí como un doble hit en lo provechoso de la enseñanza y del proyecto ¿no Daniel? Entonces a mí además este digo a lo mejor ahorita por ahí llega otra pregunta pero en la cuestión digamos un poquito más técnica de esta situación o de interacción entre el alumno y los pacientes o las personas que veía ¿cómo le hacían Daniel para que el alumno entrevistara o aplicara estas encuestas que decías que utilizaron como su metodología cualitativa? Por ejemplo algún paciente no era muy tecnológico o no tenía como muchas herramientas para poder comunicarse y estar en esta interacción con el alumno ¿cómo le hicieron? Y esta pregunta va Daniel porque a lo mejor muchos otros profesores de algunas unidades de formación o de retos pues que pudieran emplear algo semejante a tu estrategia a lo mejor sería un buen tip si nos dices cómo funcionó Sí justo fue una de las barreras que identificábamos por las características de la población en casa de la amistad este generalmente no están muy muy habituados a este tipo de tecnologías pero cada vez más lo que sí están habituados es Whatsapp Whatsapp es parte medular de la tecnología y lo utilizan bastante bien lo que se hizo fue un pequeño instructivo en una fotografía donde se les decía haz este paso sigue este paso sigue este paso y si tenían dudas teníamos alguna persona dentro de la de casa de la amistad para poderlos orientar así logramos llegar a los pacientes y poder generar estos testimonios excelente generar un infográfico también eso es muy interesante porque también les echas a volar otras habilidades creativas y demás pues muy bien excelente gracias Daniel muchas gracias no sé si haya más preguntas para Daniel y pues si no sale ahorita por ahí otra en el chat doy paso nuevamente a Enrique por si tiene preguntas ahí para también Brenda hay muchísimas felicitaciones me uno a ellas creo que este trabajo que estás haciendo es súper importante porque además de que le abre los ojos a nuestros alumnos y permite que ellos pues vean de que son capaces otras personas que han egresado del programa también de cierta manera permite hacer networking el cual pues creo que es súper importante que tengan este acceso a los ponentes que invitas que 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 puedan generar como una una plática pues en corto de confianza y que pueden pueden venir buenos consejos creo que es algo buenísimo para pues para todos creo que esto es algo que se debería tratar de promover más a través de las de las sociedades académicas y a través de de nosotros mismos entonces yo sí quiero quiero felicitarte muchas gracias enrique no 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 encuentro más más preguntas pero en verdad tu plática para mí fue muy inspiradora y creo que que vale la pena echar a andar esto como comentario a colación creo que los alumnos cuando tenemos invitados en 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 la materia que imparto yo que es cirugía siempre siempre como mencionas tú los aprovechan muchísimo no y entonces se les acercan les preguntan a lo mejor y luego incluso consiguen rotaciones optativas con ellos entonces creo que esto es algo invaluable para el alumno y que creo que todos hemos estado en ese momento en el cual te da pena no o sea te sientes así todo chiquito y no 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 pues tal vez no te sientas con la confianza de acercarte con una de estas personas que ya tiene mucha más experiencia y que a lo mejor y te puede ayudar a aclarar pues en una plática de cinco minutos pues mucho de tu futuro entonces creo que está padrísimo muchas gracias y claro justo yo creo que eso es una de las características que tenemos todos en la EMS me acuerdo también cuando estaba justo en el memorial German pues toda chiquita que tenía mil pues miedo de ese monstruo de hospital y veía a alguien que tenía la bata y que tenía el lobo este de la escuela y era no lo conocía pero yo decía ya tengo a alguien seguro entonces creo que creo que seguir generando como esta red de networking y como les decíamos a los alumnos pues es de LNBs para LNBs Sí pues muy bien pues muchísimas gracias pues con esto cerramos nuestras ponencias del día de hoy les pedimos que por favor se registren en este formato digo en esta liga que les han puesto a lo largo de las ponencias y que ahora está aquí el código QR para su asistencia también este queremos por supuesto darles gracias a todos ustedes los asistentes y a los ponentes pero sobre todo al comité organizador por el desarrollo de esta sesión que la verdad es que tienen todo funcionando a la perfección y nos ayudan a todos y todos aprendemos los invitamos a nuestra próxima emisión del seminario que será el próximo miércoles 4 de noviembre a las 5 de la tarde y pues además de participar como asistentes los invitamos a que a que presenten sus experiencias nos enriquecemos todos obtenemos muy buenas ideas para poder seguir trabajando y creciendo como como escuela y aportando a nuestros alumnos entonces con esto concluimos muchas gracias a todos y buenas tardes